Mi nombre es Melisa Castrillón Gómez, tengo 18 años y actualmente soy estudiante de Administración de Negocios. En el año 2012 logré la medalla de plata en la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Turquía. Amo el ajedrez ya que me ha permitido viajar, tener una beca universitaria, conocer muchas personas y es un juego muy apasionante. Para jugar ajedrez hay que pensar antes de actuar. Soy Melisa Castrillón Gómez, estratégica igual a vos. Gracias por ver el video.